PlayStation ofrece increíbles rebajas cerrar el mes. Sony está ansiosa por cerrar el primer mes del año con broche de oro, es por esto que está ofreciendo importantes descuentos en varios de los títulos de su catálogo de PlayStation. Teniendo juegos rebajados en hasta un 75% de descuento, recuerda que estas rebajas se terminan el 1 de febrero. Entre los juegos más llamativos de los títulos en oferta encontramos Resident Evil 2. DATAK igual a MCCDK GRID PRODUCTIL E23 PRODUCT NAME DE ADALAN DEFINITIVIA COYECTION SNIPER ELITE V CHICA 2 REMASTERED, Call of Duty, Black Ops 4, Dragon Ball Xenoverse 2 y muchos más, revisa aquí la lista completa. Xbox celebra el año nuevo chino con grandes ofertas. Sandbox igual a JavaScript Security igual a Restricted Data Secret igual a C3ODN C0N FRAME MARGIN MARGIN y FRAME. Te dejamos una selección de algunos de los juegos que más nos llamaron la atención entre las ofertas de la PlayStation Store. Recuerda que los precios están en pesos chilenos. El juego se encuentra con un 80% de descuento, pasando de un valor inicial de 57$,890 a un precio de 11$,550. Disfruta la saga completa de juegos de pelea basados en el famoso anime Naruto. El juego se encuentra con un 67% de descuento, pasando de un valor inicial de 49$,533 a un precio de 17$. 6$,340. Disfruta el último juego de la franquicia Black Ops, con una jugabilidad muy distinta a sus predecesores. Desplegando armas futuristas y equipamiento sorprendente. Loading igual a Lazy Frame, Joe igual a Accelerometer, Autoplay, Clive o Ardo Arite, Encrypted Media, Giroscopy, Picture e Impicture, WebShare y Fullscreen y Frame. El juego se encuentra con un 70% de descuento, pasando de un valor inicial de 41$,276 a un precio de 12$,377. Far Cry Niedon es un videojuego de acción aventura en primera persona ambientando en un mundo abierto. El juego continúa la aventura de Far Cry 5, contando la historia de los supervivientes del bombardeo nuclear. Loading igual a Lazy Frame, Joe igual a Accelerometer, Autoplay, Clive o Ardo Arite, Encrypted Media, Giroscopy, Picture e Impicture, WebShare y Fullscreen y Frame. El juego se encuentra con un 90% de descuento, pasando de un valor inicial de 29$,020 a un precio de 2$,900. Loading igual a Lazy Frame, Joe igual a Accelerometer, Autoplay, Clive o Ardo Arite, Encrypted Media, Giroscopy, Picture e Impicture, WebShare y Fullscreen y Frame. El juego se encuentra con un 75% de descuento, pasando de un valor inicial de 24$,870 a un precio de 62$,11. Elige a uno de los 5 sobrevivientes para enfrentarte a hordas de zombies con todo tipo de armas. Desde cuchillos y remos hasta escopetas y ametralladoras. Loading igual a Lazy Frame, Joe igual a Accelerometer, Autoplay, Clive o Ardo Arite, Encrypted Media, Giroscopy, Picture e Impicture, WebShare y Fullscreen y Frame.